Aquí estoy en la Cuesta de los Renos, que se llama ahora. Es una zona de esta pegada al zoo, que es nuestra también, el centro de recuperación, donde algún animal que por alguna razón nos interesa dejar su parque vacío, pues les traemos aquí. Si miran aquí detrás, aquí tengo el rebaño de ovejas que les acabo de dar de comer un poco. ¿Y qué hacen un poco? Cuidarme esto que lo estamos desbrozando y limpiando y quitando las ortigas para que esté otra vez transitable, porque con el COVID lo hemos tenido muy abandonado. Los renos están aquí porque su parque le vamos a arreglar. Hasta ahora se le voy a enseñar cómo está, pero para arreglar un parque de tierra para un rumiante hay que hacerlo con tiempo, para sembrarle, abonarle, que se compacte la tierra, que salga césped, y allá para marzo volverán a su destino. Mientras tanto están en esta cuesta, que no la erosionan mucho, y en cambio aquel parque que ya le tienen muy pisado, y con las lluvias de primavera este año le han puesto, he hecho una porquería. Para verles bonito los ven allí, aquí pueden entrar por abajo desde el zoo y verles. Y también, según llegan al zoo, antes de sacar la entrada, les ven desde fuera la mayoría de las veces. Pero la cosa es así, hay que cuidar a los animales y el terreno. ¡Adiós! Este es el parque de los renos, ahora vacío, pero que le estamos ya arreglando, ya hemos echado mucho abono que hemos reciclado, de lo que hemos recogido, y de los otros animales, estamos colocando tierra, vamos a asemillarlo, aunque están saliendo pintas de verde, que salen de forma espontánea, y lo dejaremos descansar una temporada, lo cegaremos si crece demasiado, meteremos a unas ocas que cortan la punta del césped, pero mantienen la raíz para que cepe, para que eche raíces, aprovechando eso, y después cuando proceda, para Semana Santa o así, traeremos aquí a los renos, para que tengan aquí a sus hijos. ¡Adiós!